El escepticismo ante las vacunas, un tema sobre el que queremos conversar hoy con el doctor José Félix Ollo, epidemiólogo y experto en emergencias internacionales. Doctor Ollo, muchas gracias por compartir hoy este espacio con nosotros. Muchos son reticentes a inmunizarse. Unos porque consideran que la vacuna contra la COVID se desarrolló demasiado rápido, otros, como escuchábamos, por la desinformación y falsedades que se difunden en Internet. ¿Cómo persuadir a estas personas de los beneficios de vacunarse? Bueno, la realidad es que primero es una muy buena noticia el que podamos tener una vacuna de una enfermedad que está produciendo tanto daño en el mundo tan pronto. El desarrollo de las vacunas ARNM no es tan temprano como se piensa. Hace más de 40 años que se viene investigando sobre este mecanismo que probablemente sea muy prometedor incluso para tratar otras enfermedades. Es un desarrollo que la técnica estaba hecha, lo que no se había hecho era hacerlo a esta gran escala. Y las otras vacunas todas están basadas en mecanismos que ya se han utilizado. Quiero decir, como por ejemplo la vacuna del ébola, que lleva ya más de seis años en el mercado y que no ha producido ningún efecto secundario ni a corto ni a largo plazo. Quiero decir que las vacunas son seguras. Por si esto fuera poco, sabemos también que tenemos ya una población altísima. Hay millones y millones de personas que han sido vacunadas y que no han sufrido efectos secundarios graves. Todos los medicamentos, todas las vacunas, tienen posibles efectos secundarios. Pero estos, en este caso, son tan escasos, tan escasos que incluso están por debajo de los efectos secundarios que tienen a veces otras vacunas, que son un caso por cada millones de personas. Quiero decir que podemos estar seguros de que las vacunas son eficaces porque prevén, y estamos viendo en los países que hay gente vacunada, prevén una enfermedad grave y que además son seguras porque ya llevamos muchos casos. De tal manera que impulsar a la población a vacunarse lo antes posible porque es una cosa necesaria. No solo por el riesgo individual, sino también por el riesgo colectivo, que al fin y al cabo es también una responsabilidad de todos y todas. Ahora bien, con este mensaje tan optimista y esperanzador, es curioso porque incluso entre el personal sanitario, que es quien más de cerca vive los efectos y las muertes por COVID, hay escépticos a la vacuna. ¿Cómo ve usted la decisión de Francia y otros países europeos que están obligando al personal sanitario a inmunizarse? Bueno, yo creo más en cuestión de trabajo, de participación comunitaria en las medidas no coercitivas. Quiero decir que es mejor utilizar medidas positivas que medidas negativas. Si vemos que hay un altísimo porcentaje de población sanitaria que no quiere vacunarse, pues probablemente no nos quede más remedio porque es una población que expone a otras personas a infectarse. Pero en cualquier caso es mucho mejor utilizar ese tipo de medidas. La población sanitaria está claramente expuesta a infectarse. Hemos sufrido mucho durante esta pandemia. Ha habido muchas personas enfermas con efectos secundarios graves a largo plazo y personas que han fallecido desgraciadamente y que no podemos recuperar. Y bueno, es una buena oportunidad para ayudar a toda la población en general. Hay un riesgo todavía, todavía nos queda riesgo, incluso estando vacunados hay un pequeño riesgo, pero el riesgo desde luego baja muchísimo, sobre todo para enfermedad grave. Yo creo que el personal sanitario además tiene el problema sobre añadido de que no solamente produce su propia baja o su propia enfermedad, sino que además disminuye la atención del resto de las personas y las enfermedades comunes se ven agravadas porque no hay personal suficiente y esto nos ocurrió durante la primera ola, la de la marzo del año pasado. Y bueno, pues hay que intentar que disminuya lo más posible. Somos las únicas personas que nos quedamos ahora con la mayoría de las normas de los países en aislamiento cuando somos un caso de COVID positivo. Tenemos que protegernos y proteger a los demás. Esto es súper importante. Mejor con medidas positivas. Me gustaría hablar de otro colectivo porque durante mucho tiempo se dijo que el virus no afectaba tanto a los jóvenes y ahora estamos viendo que la incidencia y los contagios se han disparado entre los jóvenes y muchos no quieren inmunizarse porque se sienten invencibles. Brevemente, si es posible, ¿cómo convencerlos? Bueno, hay una cuestión que tiene cierta falsedad en la información que se ha transmitido. Los jóvenes infectan, igual que las personas mayores. Las personas jóvenes han estado protegidas durante todo este tiempo por medidas de salud pública, medidas no farmacológicas, que son las medidas mascarilla, distancia, lavado de manos, las que hemos conocido. Y quizá hemos liberado demasiado pronto esas medidas de contención pensando que ya estábamos... O sea, que solo el hecho de decir vacuna ya te producía cierta inmunidad. Y eso no es así. Hay que llegar a un porcentaje de la población que probablemente sea un poco más alto de ese 70% con el que estamos luchando. Lo que sí está claro es que también hay personas jóvenes que se ponen enfermas. Hay muchas personas jóvenes que tienen efectos secundarios a largo plazo, pérdida de audición, pérdida de olfato, pérdida de gusto y que quedan a largo plazo. Personas jóvenes que tienen problemas respiratorios y personas jóvenes que ingresan y que van a la UCI. Y además transmiten la enfermedad a otras personas y permiten que el virus vaya mutando progresivamente y que pueda producir esas temidas mutaciones, como estamos viendo ahora con la variante Delta, que puedan poner en riesgo el objetivo y que nos vuelvan a hacer ponernos en la casilla de partida. Es muy importante que toda la población joven, incluso aunque no vea ese riesgo directo, sea vacunada. Muchísimas gracias por estas interesantes informaciones, por esta conversación, doctor José Félix Ollo. Muchas gracias a ustedes.